Sentimiento Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven dime lo que sea, menos que te perdí Sentimiento Torito Cada vez que te ignoré y me suplicaba Cada vez que te pedí que te callaras Cada grito, cada discusión Cada boca que besé y me da la tuya Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven dime lo que sea, menos que te perdí Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven dime lo que sea, menos que te perdí Gracias por ver el video Gracias por ver el video